Conozco a una chica que me trae muy loco Su modo de bailar a mí me rompe el coco Se mueve con mucha cadencia y sabrosura Parece que se quiebra toda su cintura Conozco a una chica que me trae muy loco Su modo de bailar a mí me rompe el coco Se mueve con mucha cadencia y sabrosura Parece que se quiebra toda su cintura Oye, dame un beso Y mueve más tu cuerpo Gloria, dame un beso Besito loco que es para mí Y a seguir gozando con Bati y su nueva proyección Bati y su nueva proyección Oye, dame un beso Y mueve más tu cuerpo Gloria, dame un beso Besito loco que es para mí Bati y su nueva proyección Gracias.